Buen día, en el video de hoy vamos a estar haciendo un tutorial de cómo modificar un mod de follower o seguidor. Me explico. Uno de los seguidores del canal quiere hacer unas modificaciones a un mod en específico de Follower. El mod es el de Selene Kate. Es este mod que tenemos por aquí. El companion Selene Kate. Quiere modificar el cuerpo, quiere posiblemente modificar la textura, quiere posiblemente añadirle algún overlay de race menu como peca, tatuaje y demás. Y hoy vamos a estar aprendiendo a hacer eso. Lo que necesitamos para modificar nuestro carácter lo encontramos aquí. Estos son todos los mods que vamos a necesitar. Por ejemplo, tenemos que instalar un reemplazo de cuerpo, ya sea UNP o CBBI. Si vamos aquí a la página del mod y vamos a los archivos, vamos a encontrar que él está disponible en UNP. Está también en Dream Girl y CBBI. Yo voy a estar utilizando CBBI. Es la versión que voy a estar utilizando. Para ello necesito el reemplazo de cuerpo, caliente Beautiful Bodies Edition, CBBI. Necesito el Body Slice, que es el programa que va a permitir hacer los cambios. Es este que está aquí. Que tenemos abierto aquí. Con ello voy a poder hacer crear el cuerpo y diseñarlo y crear los archivos que voy a instalar en este mod para modificarlo. Necesito, por ejemplo, yo voy a estar, yo en específico voy a estar utilizando este mod que es Cosio HD. Esto es el cuerpo. No es el reemplazo de cuerpo. Es un mod que trae ese cuerpo. Este cuerpo es HD, es de polígono alto. Esto requiere una cierta cantidad de VRAM. Va a consumir más VRAM, porque recuerden que cuando ustedes utilizan texturas de 4K, 2K, hasta 8K que están saliendo y utilizan cuerpos de polígono alto femenino, ustedes se lo asignan a su carácter. El juego lo multiplica por todos los caracteres femeninos. O sea, se lo coloca. Le va a usar la misma textura, va a usar ese cuerpo y eso le va a consumir más VRAM, más recursos de la máquina. Y Skyrim, pues es un juego de 32 bits, así que tiene limitaciones. Consideren eso al momento de instalar los mods y demás. Este mod ya trae texturas, no la vamos a estar utilizando. El trae física. O sea, eso es un FOMOD. Cuando ustedes lo instalen, le va a usar unas pantallas. Yo no voy a estar cubriendo ningún mod. Por ejemplo, como este y este. Inclusive este, porque tienen contenido de adulto. Eso ustedes, pues, se sientan. Si quieren utilizar este paquete de texturas o algún otro, eso es irrelevante. Yo voy a estar utilizando The Pure. Este, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro 2K o 4K, recomendable 4K, porque la textura que originalmente viene con el mod de Serena Kate es 4K. Pero ustedes lo que pueden hacer es utilizar alguna otra. Esta viene 8K, la The Pure. Obviamente, pero yo no les recomiendo eso. Si quieren usar la 4K, se instala la opción que dice Light, que es una versión más, más, pues, más liviana. Y es 4K. Eso está súper más que bien. O sea, no necesitan irse tan hardcore así de 8K. Lo otro que vamos a estar utilizando es este mod de ropa que lo vamos a estar creando para este preset de cuerpo que yo tengo ya diseñado para dárselo en el juego para que vean cómo se ve entonces el cuerpo. Es un bikini. Luego, dentro de la textura, este mod, el Extensive Follower Framework, importante porque con él podemos hacer muchas cosas como añadirle todos los Raise Menu Overlay que podamos añadir. Allá hay muchas cosas que se pueden añadir desde pecas, lunares, tatuajes, scars, heridas, esas cosas. Todo lo que se puede añadir ahí es a través de este programa. Y este programa también nos permite reclutar cualquier NPC como si fuese un follower y nos permite entrar en el inventario de él y darle ropa nueva y cambiarle alma. Lo podemos poner protegido o esencial para que no lo maten. Podemos asignarle un lugar, cambiarlo de sitio. Si, por ejemplo, el mod de Selene Gate, nosotros lo conseguimos en Sleepy Giant Inn en Riverwood. Entonces podemos con este mod cambiarle el sitio donde ella va a estar, ponerle otro home, otra casa. Si tenemos un follower home, o sea, una casa para un player home, mejor dicho, una casa para el jugador, la podemos entonces colocar ahí y ya se queda ahí. Básicamente, estos son todos los mods. Este también es necesario, que es el VSA Extractor, es el archivo para el mod para extraer un archivo VSA. Y es debido a que el mod de Selene Gate, yo lo tengo ya por aquí instalado. Vamos a abrirlo. Tiene un VSA, eso hay que extraerlo para poder llegar a la carpeta Mesh, pero a unos archivos que no están aquí, que son los archivos que te permiten modificar el cuerpo. Eso lo vamos a lograr una vez lo descomprimamos. Lo que vamos a hacer ahora, antes de comenzar, es ir al juego a ver cómo se ve nuestro mod de Selene Gate sin ningún tipo de modificación. Vamos a ver cómo se ve y luego entonces vamos a hacer los cambios. Yo tengo ya obviamente el mod modificado y alterado aquí. Así es que se va a ver, ¿ves? Vamos a verlo, pues, más carpetas y demás. Ya no va a estar el VSA. Pero eso ahorita lo vamos a ver. Pues nada, entramos al juego. Vamos a ver cómo se ve nuestro carácter. Y entonces comenzamos a hacer todo esto. No voy a estar cubriendo la instalación. Voy a ir más directo. Y cada uno de ustedes es responsable de buscar los requisitos de cada mod. Los requisitos de cada uno de los mod. Tienen que venir aquí a cada uno de los mod e ir a Requirement. ¿Ves? Si le dice que no hay ningún requisito, es otro, o sea, que solamente es el juego, pues estamos bien. Pero tienen que ir a cada uno y verificar que no hayan requisitos. La instalación no es difícil, pero no la voy a estar cubriendo porque algunos de estos mods tienen, como les dije, pantallas con contenido de adulto. Y ya, lamentablemente, aquí en YouTube está un poco difícil la cosa. Este ya tiene dos requisitos. Necesitas el HDT Physics Extension y el mod, que es el reemplazo de cuerpo. Aquí, pues no hay como tal requisito. Pero eso es responsabilidad de cada uno de ustedes. Así que vamos a ir al juego y regresamos ya en breve. Ok, por aquí vamos. Vamos a avanzar un poquito, un poquito lento esto. Vamos a avanzar un poquito, un poquito lo que es. Vamos a llegar hasta. Hey, rayos. Sleeping Giant Inn. Vamos a buscar a. A Doña Selene Kate. Ok. Ahí mismo llegamos allá. Vamos a ver el mod sin modificar Cómo se ve cuando lo instalamos Por primera vez Este es el mod De Selena Kate Obviamente pues trae ya todo Trae armas, trae ropa Este mod de ropa que trae Yo sé que yo lo tenía No recuerdo Tendría que verificar a ver si Dentro del mod está el nombre Porque no recuerdo Pero ese Viene con conversión Al body slide, si ustedes desean Dejarle el mismo Como se le va a cambiar el cuerpo A uno diferente y demás Pues hay que descargar ese mod Yo sé que viene, para que no recuerdo el nombre De esa ropa Y viene con la conversión Body slide porque yo lo tuve Si se quieren quedar con ese mismo Pues nada Este Vamos a decirle que Que nos siga Para que se ponga de pie Para que podamos verla bien Vamos a estar cambiando textura Obviamente esos tatuajes no van a estar Si acaso otros que le instalemos Vamos a estar cambiando la ropa Vamos a estar cambiándole Obviamente el cuerpo Vamos a diseñar otro Y Otra cosa que podemos hacer No lo hablé en la introducción del video Es que podemos cambiar el cabello A uno S&P Pero ahí Eso tendría que explicarlo aparte Como instalar lo que sería el S&P Para poder instalar los cabellos De Yun Dao Este Nada pues Con esto ya podemos ir bregando Lo que sería la modificación del carácter Vamos entonces A cerrar el juego Y comenzamos con todo el procedimiento Bien Antes de comenzar Con la explicación del tutorial como tal Hice un cambio de última hora Esto que está aquí Es un reemplazo de cuerpo Mejor dicho Un preset Para el reemplazo de cuerpo CBB Que yo había hecho hace un tiempo atrás Este Yo ya no lo estoy utilizando Ya yo lo estoy Ya estoy proveyendo un enlace Para que lo descarguen Y lo utilicen Voy a aprovechar Y voy a utilizar Este como tal Para la explicación del video Aquí hay un enlace No utilicen este enlace Porque Yo cometí el error De cambiarle el nombre Cuando yo creé el preset Lo guardé con un nombre Y luego cuando lo fui a A A dar gratuitamente Le di un rename Pero él aparece Entonces Dentro del archivo XML Aparece con un nombre Y el archivo aparece con otro Cuando usted lo Instala en body slide No aparece con el mismo nombre A veces como que No lo va a encontrar como tal Le va a dar un poquito de problema Dar con él Aquí yo estoy proveyendo Un enlace nuevo Donde ya yo corregí el problema Refiéranse a este enlace Y lo descargan de ahí Que ese ya tiene corregido El El nombre Este mismo nombre Que aparece aquí Va a aparecer dentro Del archivo XML Lo descargan Y entonces Este Una vez lo descarguen Aquí en download Lo van a ver aquí Lo tienen que instalar Pueden instalarlo manualmente Más fácil Manualmente Directamente En el mod de Body slide And Office Studio Por ejemplo Yo estoy en modo organizer Si usted tiene modo organizer Usted puede ir directamente Donde está el mod instalado Oprime el botón derecho De su ratón Y va aquí en Open in Explorer Y una vez vaya ahí Va a ir a caliente tools Body slide Y va a ir a slider preset Y lo va a instalar ahí Simplemente Lo selecciona Con el botón derecho Arrastra Y lo suelta Y le dice que lo mueva ahí Y en mi caso Pues Como ya está Pues le doy reemplazar Si usted está En Nexus Mod Manager O Vortex Me imagino Vortex No tengo mucha experiencia Ni conocimiento con él Por ejemplo Usted puede abrir Su carpeta Principal del juego Mi juego está en el disco E Sería Steam Library Steam Apps Common Skyrim Data Mira Y aquí Usted va a ver lo mismo Que le sale acá Por ejemplo ¿Ves? Esto mismo lo va a ver ahí Va a ver caliente tools O sea Va a ver este nombre De body slide Después va a entrar Caliente tools Body slide Y slider preset Lo va a ver aquí mismo Y lo echa ahí Lo arroja en esa área Una vez usted lo instala Pues ya al abrir El programa de body slide Pues debe aparecer ahí Por razones obvias Pues yo no voy a estar Dando en preview ¿Verdad? Porque obviamente Estos archivos No tienen como tal Rova Son así que los hacen Pero ya ustedes saben Que este es el cuerpo Así se va a ver Este es el cuerpo Que le vamos a dar Al carácter De De Selene Kate La cara pues O el rostro pues Nada que ver Solamente el cuerpo Bien Habiendo explicado eso Vamos a empezar Con todo este Procedimiento Vamos a ir con calma Para que me puedan seguir Recapitulando Como le habíamos dicho Estos son todos los mods Que vamos a estar utilizando No voy a entrar En la instalación De ninguno de ellos Para poder avanzar Ustedes son responsables Como ya había dicho De ir A el área de requirement De cada uno de los mods Y ver si tienen requisitos Ver si tienen requisitos Es importante Que vayan ahí Y vean si tienen requisitos Si tienen algún requisito Tienen que descargarlo E instalarlo Y también verificar El requisito De ese requisito Hasta que no salga Más ninguno Ok Por ejemplo El HDT Physics Extension Nosotros lo abrimos Y vamos aquí En requirement Y ya sabemos Que no tiene Más ningún requisito Así es que eso se hace O sea Tienes que verificar Cada mod Y asesorarse De que instalen Todo y como es Como Dios manda Ok Una vez Ustedes Este Instalen Todo Todo esto Entonces Podemos empezar A modificar Este carácter Ya obviamente Pues yo tengo Previamente instalado Pues el Body Design Amphi Studio El Caliente Beautiful Body Tengo la textura De Pure Por aquí Tengo el mod De Monos Bikini Por aquí tengo El mod de Selene Extension Follower Framework Tengo todo eso ya No es difícil La instalación No es nada complejo Este mod El de Pure El de Cosio Que es Clams Over Skyrim Este que está aquí Si no me equivoco Body Slide Caliente Son un foam Hace una ventanita Y usted Elige unas opciones Si usted tiene dudas No No Evite En los comentarios Preguntarme Yo le contesto Y le ayudo Como yo pueda Siempre que Como Dentro de mi ¿Verdad? Este dentro de mis manos Pues le voy a ayudar No se preocupe Mucho por eso Bien Una vez Tengamos todo esto Instalado Incluyendo este mod Importante Que es el BCA Extractor Ahorita yo hablé De él Que lo tenemos aquí Es importante Tampoco tiene Ningún requisito Como tal Ese mod Usted lo puede Instalar donde usted Quiera Y lo ejecuta Desde donde usted Quiera Yo Lo configure Para utilizarlo En Mod Organizer Eso no voy a estar Tocándolo en este video Quizás lo pueda hacer En otro Pero para poder avanzar Y hacerlo menos complejo Pues no voy a estar Hablando de eso ahí Una vez Este todo Esto instalado Con sus requisitos Y todo Entonces Nosotros procedemos A trabajar Con nuestro mod Yo lo tengo ya Previamente instalado El mod De Serene Gate Aquí tengo ya La copia alterada Modificada Yo lo había hecho Previamente Pero este es el Que no se ha Modificado Una vez Nosotros Lo instalamos Bueno en mi caso Yo puedo Adelantarme A instalarlo Sin modificarlo Porque yo puedo Hacer esto Y lo modifico De ahí Pero si usted No está en modo Organizer Mejor le conviene Extraerlo Primero Prepararlo todo Fuera Y después Instalarlo Ya modificado Pero yo pues Puedo hacer eso Porque En modo Organizer Me lo está permitiendo Pero vamos a hacerlo De esta manera Vamos a extraerlo Y una vez Lo descomprimimos Totalmente Vamos a abrirlo Y vamos a ir aquí A Data Y este es El archivo Que necesitamos Gate.bsa Vamos a ir aquí A nuestro programa Le damos correr Y entonces Vamos simplemente A escoger Este archivo Cliqueamos Arrastramos Y soltamos Le damos al botón De extract Y él nos va a preguntar Donde queremos Descomprimirlo Mi consejo Mi consejo es Que vayan A la carpeta Donde previamente Se descomprimió El mod Y naveguen Hasta donde dice Data Y aquí Lo descomprimamos Cerramos Y aquí lo tenemos Lo que tenemos Que hacer ahora Simplemente es Eliminar Ese archivo No lo necesitamos Ya con el Con el El mod Descomprimido Pues podemos tener Acceso a la carpeta De textura Y la carpeta De mesh Lo siguiente Que vamos a hacer Ya Que tenemos El mod Descomprimido Es Descargar El preset De Gabrielita Or preset Si quieren utilizar Ese O el que ustedes Deseen Pero recuerden Que tiene que Que Tienen que estar En CBV Tanto el mod De Selene Kate Como El reemplazo De cuerpo Que están utilizando Entonces pueden crear Su preset Sin ningún problema Una vez Descargamos El preset O elegimos Un preset Que tengamos De nuestra preferencia Lo cargamos En el área De preset Al abrir El programa De Body Slide Y aquí En Outfit Body Yo estoy Utilizando El Cosio HD Bien Ese Cuerpo Me lo provee Este mod El mod De Clamps Of Skyrim Como lo dice aquí En Body Slide Ese cuerpo Pertenece ahí Como le dije Es un cuerpo De polígono alto HD Que a mí me gusta Utilizar Porque se ve muy bien ¿Qué pasa? Al nosotros Crear los archivos Los mesh Van a ir A parar aquí A ese archivo Por lo menos En el caso De Mod Organizer Me está funcionando Así En el caso De Nexus Mod Manager Pues me imagino Que habrá que ir Es que ya Hace tiempo Que ya yo no utilizo Nexus Mod Manager Me corrigen Ya yo Pues Puede que no recuerde Muy bien Pero si no me equivoco Pues hay que ir aquí A data mesh Y navegar hasta Esas carpetas Que vamos a estar Viendo Por ejemplo Si yo voy aquí Tratando de recordarme Porque es el tiempito Que no lo uso Aquí le va a aparecer Dentro de la carpeta De data Ya en su juego Le da a aparecer Mesh Actor Character Character Asset Aquí En mi caso Pues yo voy directo Al mod De Cosio Pero ustedes Los que usan Nexus Mod Manager Y Vortex Me imagino Deben ir entonces A su carpeta De juego Si no me equivoco A no ser que Nexus Mod Manager También lo guarde Aquí Esa parte Pues no No se las puedo Explicar muy bien Porque No recuerdo Pero estoy utilizando Solamente Modo Organizer Y pues me puedo Dejar dirigir Por este Una vez Yo creo Los archivos Los creo Él me los cambia Aquí Los archivos Que yo necesito Son Female Body Cero Female Body Uno Female Fit Cero Female Fit Uno Female Han Cero Female Fit Uno Esos archivos Yo los voy a copiar Y voy a ir acá Al mod De Selene Kate Que ya Estamos preparando Y voy a ir a Mesh Actor Character Character Kate Body Míralos aquí Female Body Cero Female Body Uno Female Fit Cero Female Fit Uno Female Hand Cero Female Hand Uno Yo lo copié Previamente Control V Reemplazo Hasta ahí Hasta ese paso Ya nuestro carácter Su cuerpo Cambió ¿Qué pasa? Cuando yo hice Previamente Este video Yo noté Que el cuerpo Se distorsionó Especialmente Las piernas Según se movía El carácter Vi el cuerpo Distorsionado Yo resolví El asunto Este Básicamente Copiando Yendo Aquí A la carpeta De Del esqueleto Del XP 32 Maximum Esqueleton Extended Y copié Dos archivos De ahí Abrí La La carpeta Y fui a Mesh Actor Character Character Asset Vamos a ver Aquí Character Asset Female Y estos dos Archivos Que están aquí El Skeleton Female HKX Y el Skeleton Female . Dot NIF Yo los copié También Y el problema Se corrigió Bien La instalación De estos Dos mods O mejor dicho Archivo Pues lo voy a dejar A su consideración Si ustedes Después de Formalmente Terminar con Todo E instalar El mod Ven que no No pasa Pero si ven Que sucede Entonces pues Utilícenlo Si lo quieren Hacer Desde ya Desde antemano Pues lo Lo pueden Hacer Este Simplemente Pues nada Lo que van a hacer Es Copy Obviamente Pues con el Botón derecho Del ratón Lo seleccionan Y arrastran Y sustituyen Recuerden Recuerden Que sea Copy Que no Vayan A dejar Este El Model Esqueleto Sin esos Archivos Van a tener Problemas Y entonces Aquí en Character Asset Female Viene Este Yo lo voy A hacer Previamente Lo dejo Ya terminado Porque me Pasó Ese Problema Y entiendo Que me Va a ocurrir Nuevamente Bien Lo otro Que tenemos Que hacer Es Reemplazar Las Texturas Yo Le aconsejo Que lo Hagan Este Porque si Están Utilizando Este Cuerpo De Cosio Cuando Lo Descarguen Y lo Instalen Verán De que Se Trata Algunos Ya Saben Y Saben Que eso Tiene Pues Una Parte En el Cuerpo Femenino Animada Que Pasa Que Esa Parte Animada Necesita Unas Texturas Con Un Parcho Y Obviamente El Mod De Selene Kate No Viene Preparado Para Eso Por De La Textura No Tiene Ese Parcho Oso Que Yo Le Sugiero Que Entonces Este Descarguen Unas Texturas Que Ya Tengan El Parcho Es Como La Que Estamos Utilizando Que La Textura De Pure También Tiene El Parcho Lo Que Tienen Que Estar Seguros Es Que Se Queden En La Misma Tamaño De Textura Por Ejemplo La Textura De Selene Kate Es 4K 4.096 Tienen Que Sustituirla Con Una Igual No Puede Ser 2K Ni 8 Porque No Va A Cuadrar Se Sale De Sitio Este El Parcho No Cuadra Tiene Que Quedar Ahí Exactamente Como Debe Ser 4K 4K 2K 2K Así Este Para La Textura Vamos A ir Aquí Al mod De Selene Kate Vamos A Textura Texture Actor Character Kate Body Y Aquí Está La Textura Aquí Está Todo Yo Solamente Cambio Tres Archivos Nada Más Ustedes Podemos Experimentar Con Los MSN Los 1S Los SK Pero Para Efecto Del Video Yo Voy A Modificar Solamente Female Body 1 Female Hand 1 Y Female Head O sea No Voy A Cambiar Nada Más Para Ellos Dijimos Que Vamos A Utilizar La Textura De Pure Vamos Aquí Al Navegador En Mi Caso Pues Yo Lo Puedo Hacer Desde El Navegador Porque Me Lo Permite En El Caso Ustedes Si desean Pueden Ir A Su Archivo De Download Donde Está Previamente La Textura La Descomprimen También Otra Cosa Que Pueden Hacer La Abren Y Navegan A Texture Actor Character Female Y Entonces Seleccionan Esos Tres Archivitos Y Ya Ahí Pues Con Eso Lo Tienen En Mi Caso Pues Yo Lo Voy A Hacer Directamente De Acá Del Juego Pero Lo Pueden Hacer También De Esa Manera Texture Texture Character Female Female Body 1 Female Hand Y Female Head Oprimos El botón Derecho Del ratón Arrastramos Soltamos Copiamos Y Reemplazamos Si Ustedes Desean Pueden Hacer Una Copia Primero De Todo Esto Lo Seleccionan Y Lo Guardan En Un Archivo RAR O Winzip Y Entonces Por si Acaso Entienden Que Algo Pueda Salir Mal Pues También Lo Pueden Hacer Ok Ya Con Eso Prácticamente El Carácter Pues No Vamos A Estar Bregando Nada Más De Esa Manera Lo Que Nos Quedaría Sería Crear La Ropa Para El Carácter Por Ejemplo Dijimos Que Habíamos Descargado El Mod De Monos Bikini Así Que Lo Que Tenemos Que Hacer Es Buscar Aquí En Outfit Filter Vamos A Quitar El Caps Lock Vamos A Quitar La S Bien Aquí Están Los Dos Archivos Una Vez Los Buscan En Esta Área De Outfit Filter Pueden Entonces Darle A Bash Build Y El Preset Seleccionado Del Cuerpo Que Vamos A Estar Utilizando Si Ustedes Quieren Utilizar Alguno De Pueden Hacer O Si Quieren Utilizar Este Pues Yo Les Voy A Dejar El Enlace Para Que Lo Puedan Descargar Vamos Aquí A Bash Build Y Vamos A Crear El HDD Quiere decir Que Ya Tenemos Una Ropa Para Darle Nuestro Carácter Creado Con Su Cuerpo Ahora Ahora Podemos Entonces Ya Ir Comprimiendo Todo Para Instalar Nuestro Mod Y Entrar Al juego A ver Cómo Se ve Y Ahí Entonces Continuamos Haciendo Las Modificaciones Tenemos Que Entonces Reclutar Nuestro Carácter Utilizando El Extension Follower Framework Para Poder Entrar A La Parte Del Equipment Remover Su Ropa Y Darle La Ropa Que Le Creamos Y Ya Vamos A Poder Ver El Cuerpo Y De Paso Verificamos Si hay Algún Problem Este Que Se Pueda Resolver Como La Distorsión En Las Piernas Que Ya Había Notado Bien Una Vez Entren Al Juego Y Encuentren Al Carácter Ya Saben Que Está En Sleeping Giant In Riverwood Cuando Lo Vean Notarán Que La Textura De La Cara No Hace Juego Con La Textura Del Cuerpo No Se Asusten Ni Se Molesten Ni Se Sientan Mal Simplemente Van A Seleccionar El Carácter Van A Ir Al Inventario Y Le Van A Remover La Ropa Y Ahí Se Debe Corregir El Problema Y Ahí Van A Ver Entonces El Cuerpo Como Cambió Y Entonces Le Pueden Asignar La Ropa Que Previamente Nosotros Este Creamos Cuando Nosotros Selecciona La Vemos Allá Por Primera Vez Y La Reclutamos Como Follower Nosotros No Podemos Entrar En Lo Que Es El O sea Podemos Quizás Entrar Al Inventario Y Al Equipo Pero No Podemos Remover Ropa Nos Limita A Las Armas Y Otras Cosas Para Ellos Que Entonces Nosotros Utilizamos El Mod De Extension Follower Framework Este Que Está Aquí Extensible Follower Framework Vamos A Settings Y Lo Que Hacemos Es Que Recrutamos El Carácter Simplemente Lo Seleccionamos O sea No Nos Paramos Así En Frente Que Podamos Tener La Opción De Oprimir La Letra E Y Hablarle Y Entonces Le damos La letra Escape En Nuestro Teclado Vamos A Mod Configuration Extensible Follower Framework Settings Y Aquí Entonces Le damos Recruit Ya Yo La Tengo Seleccionada Y Entonces Al Yo Oprimir La E Me Sale Entonces Este Mod Este Menú Mejor Dicho Y Ya Yo Puedo Pues Hacer Este Diferentes Cosas Vamos A Ir Viéndolas Poco A Poco Lo Que Queremos Ahora Es Entrar A Esta Parte Que Es Equipment Y Aquí Está Esto No Lo Podemos Ver Si Simplemente La Seleccionamos Como Follower Con El Menú Que Nos Da El Juego Originalmente Solamente Podemos Ver Las Almas Y Podemos Ver Algunas Cositas De Aquí Como Armas Y Eso El Escudo Y Obviamente Tengo Que Tener Unos Cuidados No Puedo Simplemente Remover La Ropa Que Quede Así Con El Cuerpo Sin Nada Yo Lo Que Voy A Hacer Es Que Voy A Buscar La Ropa Que Previamente Yo Creé Este Es Otro Programa Que Se Los Voy A Dejar En La Descripción Del Video Es Opcional Pero Bien Recomendado Es At Iron Menu L Para Legacy Edition Él Tiene La Letra Z Por Defecto Y Aquí Entonces Podemos Entrar Dentro De Todos Los ESP Y Buscar Más Fácilmente Sin Tener Que Usar La Consola Y Escribir Eso Que Nosotros Escribimos Que Si At Iron Menu Para Añadir Los Que Player Punto At Iron Para No Tener Que Usar Nada De Eso Pues Este Mod Nos Ahora Todos Esos Pasos Podemos Ir Directo Y Entrar Dentro De Cada ESP Y Lo Que Hay Este Es Nuestro Mod Que Previamente Modificamos Con Las Medidas Del Cuerpo Y Pues Nada Vamos A Buscar Alguno Cualquier ¿Verdad? Puede Ser Cualquiera Lo Que Queremos Es Básicamente Este Vamos A Elegir Este Lo Que Queremos Es Venir Aquí Al Carácter Venir A Equipment Vamos A Mi Carácter Y Vamos A Buscar Es Es Esa Ropa Míralo Aquí Monos Bikini Stripe Y Al Darle Clic Se La Estamos Pasando Al Carácter De Selene Kate Ahora Ya La Debe Tener Aquí En El Inventario Ahora Lo Que Tenemos Que Hacer Es Removerle La Almadura Y Automáticamente Elige Este Mod Del Bikini Vamos A Ver Entonces De Que Manera Este Yo Yo Puedo Hacer Eso Para Que Ustedes Puedan Ver Entonces El Cambio Esto Es Un Problema Que Se Siente Y Se Para Se Siente Y Se Para Problemita Que Tiene Ok Bueno Anyway Yo Lo Voy A Hacer Pero Voy A Editar El Video Más Fácil Voy Entonces A Remover La Armadura Ok No Creo Que Tenga Que Editar El Video Este Como Verán Ya Entonces Este Vemos El Cuerpo Del Carácter Como Cambio Vemos Que La Textura Ahora También Cambio Vamos A Remover Entonces Las Botas Y Los Guantes Vamos A Remover También Eso Una Cosita Esto Que Estamos Viendo El Llamado Clipping Es Característico De Este Cuerpo Que Es HD Este Cuerpo HD Requiere Que Se Cree Una Que Los Archivos De La Conversión Para Body Slide Se Creen Y Se Adapten Para Este Cuerpo O Eso Es Lo Que Va A Pasar El Clipping Hay Una Página No Le Puedo Dejar Lamentablemente El Enlace En La Descripción Del Video Porque Esa Página Pues Youtube La Está Bloqueando Está Sancionando Pero Ahí Hay Un Post Bastante Grandecito Con Conversiones Ya Hechas Para Cosio HD No Sé Si Está Esto No Creo No Lo He Visto Pero Hay Muchas Ya Hechas Y El Problema Tiende A Corregirse Bastante Como Quiera Siempre Hay Pero En Ocasiones No Sale Bien Básicamente Básicamente Ya Estamos Viendo El Cuerpo Que Le Creamos Nuevo La Textura Y La Almadura O Ropa Que Le Pudimos Dar Otra Cosa Que Podemos Hacer Vamos A Esperar Que Nuestra Amiga Pase Por Ahí Como Le Había Dicho Con El Mod Extensive Follower Framework Es Que Podemos Añadirle Algunas Algunos Detalles Por Así Decirlo Que Pertenecen A Race Menu Específicamente Los Overlays Para ello Nosotros Tenemos Que Ir Aquí A Command More Y Nos Va Aparecer Este Menú Aquí Podemos Hacer Muchas Cosas Pero Vamos A Enfocarnos Ahora En La Parte Que Dice Tattoo Esto Es Lo Que Normalmente Nosotros Es El Race Menu Cuando Nosotros Abrimos El Race Menu Para Nuestro Caracter Esto Es Lo Que Vemos Aquí Podemos Ir A Lo Que Sería Body Paint Aquí Nosotros Podemos Añadir Dependiendo Lo Que Tengamos Instalado Los Mods Tengamos Instalado Podemos Añadir Desde P.K. Podemos Añadir Este Tatuaje Lo Que Encontremos Hay Unos Varios Mods Si Le Y Oprimimos La Tecla T Y Aquí Pues Entonces Este Hay Estos Son Tatuajes Vamos A Buscar Lo Que Son Los Freckless A mi Me Gustan Me Gustan Bastante Uno Que No Sea Tan Fuerte Está El Small Standard Y Small Subtil Anyway También Está Este Que Es Básicamente En El Cuello Van A Notar Que Hay Un Poquito Del Problema Del Scam Creo Que Llaman Este Problema Que La Textura Y El Cuello Como Que No Estraten De Elegir Alguno Que No Se Vea Tanto Hay Cositas Verdad Que Hay Que Poco A Poco Aprendiendo Cómo Resolverla Hasta Obtenerla Una V Ustedes Eligen Lo Que Quieren Oprimen La Letra E Ahí Tienen Uno Mi Consejo Nunca Cuando Vayan Aquí Y Oprimen La T Para Buscar Si Quieren Escribir Algo Le Aconsejo Que No Lo Hagan Hay Un Problemita Que Estoy Teniendo No Sé Lo Que Es Pero Me Obliga A Cejar El Juego Porque Se Me Daña El Juego No Hay Manera De Hacer Nada Y Es Que Si Yo vengo Aquí Trato De Buscar Escribir Y Trato De Buscar Algo Y Por Por Error Obrimos La Letra R Se Me Daña Todo Y Es Que La Letra R La Tienen Por Defecto Para Tú Salirte Del Race Menu Cerrarlo Si Estás Escribiendo Algo Aquí Y Tienes La Letra R Por Alguna Razón Todo Se Daña No Puedes Hacer Nada Se Daña Así Que Mejor Naveguen Así Poco A Poco Y Busquen Sin Escribir Nada Ahí Ni En Ninguno De Los De Los Otros Este Menú Aquí También Está Este Hand Paint Para Que No Les Vaya A Pasar En Lo Que Se Puede Averiguar Cómo Resolver Ese Problema Vamos A Ponerle Uno Small Aquí Y Foot Paint Vamos A Ponerle También Bueno Fit Más Bien Uno Que No Sea Muy Fuerte Vamos A Ponerle Este Porque Una Vez Terminen Entonces Se Salen Con La Letra R Otras Cosas Que Se Pueden Hacer Aquí También Es En Las Armas Las Armas Se Pueden Mover De Sitio Colocarlas Bien Donde Te Las Quieran Achicarlas Todo Eso Pero Eso Lo Lo Podemos Ver Más Adelante Terminamos Nos Salimos Con La R Y Ya Vemos Ven Como Tiene Pues Las Pecas Y Demás En Las Manos Los Pies Y En El Cuerpo Tatuaje Es Un Ejemplo Lo Que Le Estoy Dando No Voy A Hacerlo Todo Pero Un Ejemplo Que Le Estoy Dando Ustedes Pueden Seguir Por Ahí Con Tatuaje Básicamente Los Scars Las Heridas Y Todo Lo Demás Cabellos Como Le Dije Este No Si Les Había Hablado Que Se Le Puede Asignar Cabello Que Son S En Pero Pero Para Ellos Pues Hay Que Instalar El S&P Primero Yo Tengo Un Video Que Se Lo Puedo Dejar De Cómo Es Se Instala Y Entonces Uno Le Puede Asignar Este Cabello Diferente Para Seguir Cambiando El Aspecto Pero Le Advierto Me Ha Pasado Mucho No Sé Cómo Resolver Ese Problema Lo He Modificado Le He Dado Cabello Pantalla Todo Y De Momentos Comienza El Problema Que Cada Vez Que Entro Un Sitio Y Salgo Del Sitio Desaparecen Ya Se Ponen Invisibles Y Entonces Tengo Que Acercarme Al Carácter Y Empezar A Quitarle Cosas Hasta Que Aparece Otra Vez Es Un Problemita Otra Cosa Que Quiero Hablarles Que Ya Estoy Notándolo Aquí Vamos A ver Si Se Queda Quieta Y Me Deja Me Da Un Briquecito Esto Un Problema Que Tiene Este Carácter Es Los Pies Si Si Pueden Ver Hay Un Problema Con Los Pies Eso Cuando cree el cuerpo El preset Se me olvidó crear también los pies de cosio y las manos Este Ahora cuando nos salgamos Vamos a crear eso un momentito Y Pues Volvemos a entrar para que vean como el problema pues se corrige Para resolver el problema que le dije de los pies es simplemente venir aquí Y buscar cosio hd fit crearlo Y las manos Ahora el problema que estamos teniendo es que ya nosotros pues Tenemos nuestro mod este ya instalado así que Tendrían que entonces navegar navegar manualmente hasta la carpeta y hacer este los cambios Por ejemplo Yo tendría que entonces volver aquí Y buscar los pies y las manos Copiarlos Y venir aquí al mod Y descargarlos aquí Y ya ahí se debe corregir el problema En el caso de ustedes si están usando Nexum mod manager pues tienen que navegar entonces hasta la carpeta Digo si Y ya habían hecho todo el procedimiento Espero que eso no pase que vean el video primero Completo y entonces este Corrían ese paso antes de crear todo Pero si crearon todo pues habría que entonces crear esos archivos Y entonces este manualmente modificarlo Instalarlo donde donde van Este vamos a entrar un momentito de nuevo en el juego Rapidito para ver si el problema entonces ya se corrigió Ok para que vean el problema se resuelve Creando los mesh de los pies y las manos Honestamente no era necesario crear las manos No era necesario pero hay que crearlo también Aquí pues ya pueden ver que no hay problema en los pies Pues nada este básicamente Eso es Lo que sería como tal el video Tuve que ponerla ahí en una pose porque no me No me deja este Se pasa moviéndose Básicamente eso es el video Modificamos el cuerpo Textura Añadimos pecas Podemos añadir tatuajes Lo que no hemos visto que es Modificar las almas Más adelante yo puedo hacer un video Y explicar otras cositas que se pueden hacer Como también lo que le había hablado de cambiar el cabello Utilizando cabellos S&P El mod de Yun Dao Yun Dao Hair Pero hay que instalar el S&P primero Hasta aquí básicamente es el tutorial Ya pues entonces Inténtenlo Y me dejan saber en los comentarios si lo entienden Si está bastante explicado de una manera que se pueda seguir Eso me ayuda pues a ir mejorando Aunque yo no estoy muy activo últimamente Pero me puede ayudar este A ir mejorando los videos Si acaso pues omití detalles O fui muy rápido O no expliqué muy bien Pues nada Les dejo con esto Ya en breve lo estoy posteando Lo miran Preguntas Comentarios No duden Nos vemos entonces en la próxima Amén Gracias por ver el video